La Fiera 36 La Fiera 36 La unidad completamente nuevita saliendo en su primer viaje para la ciudad de Macas Cooperativa Transportes Riobamba unidad número 36 inaugurando esta moderna unidad con carrocerías Megabus modelo crucero 650 donde podemos apreciar todos los detalles como podemos ver sistema de iluminación también que nos presenta esta bonita unidad vamos a empezar grabando también por dentro miren nada más estas luces aquí en el graderío el acceso hacia la unidad todos los detalles que podemos apreciar la cabina sistema de iluminación vamos a subirnos hacia la unidad a conocer por dentro también miren toditos estos bonitos acabados que carrocería Megabus nos presenten esta nueva unidad de la cooperativa transportes de Riobamba vemos aquí el tablero con todos sus mandos accionamientos tenemos aquí nuestro amigo también quien nos ha permitido realizar este video y vamos aquí mostrarles ya el interior del bus miren nada más estos bonitos detalles que tiene esta nueva unidad que el día de hoy está saliendo ya en su primer viaje a la ciudad de Macas desde el terminal terrestre de Riobamba donde podemos apreciar todos los detalles los acabados también sistema de iluminación en todo el pasillo luces decorativas también en lo que es la parte de los maleteros numeración y etiquetado de los asientos luces de lectura forma individual también cargadores tipo usb aquí en la parte superior y también acá en la parte intermedia de los asientos lo cual nos brinda tener mayor comodidad y acceso sobre todo para evitar colgar los cables los cargadores hacia la parte superior en todos los asientos tenemos aquí los cargadores tipo usb en la parte intermedia cinturones de seguridad los apoyabrazos en todos los asientos las cortinas también una bonita combinación de los colores de la parte de los maleteros las cortinas aquí tenemos logotipo de cooperativas transportes Riobamba transportamos tus sueños vean nada más de esta bonita unidad nos encontramos aquí en la parte posterior las cortinas también la decoración en el parabrisas posterior de la unidad unidad con una capacidad de 40 pasajeros miren nada más todos estos detalles acabados los maleteros la parte de los acabados del techo también tenemos las ventoleras o salidas de emergencia también equipada con lo que es la parte del sistema del aire acondicionado calefacción ya que esta unidad recorre costa sierra y oriente de nuestro querido ecuador también las pantallas para poder disfrutar de películas o videos durante todo el viaje y el trayecto que realiza cooperativa transportes Riobamba 36 tenemos una pantalla principal en la división de la cabina y cuatro pantallas adicionales en los maleteros para permitir una mejor vista de los videos que vayan a proyectar durante el trayecto que realiza esta unidad lo que está también lo que es la parte perdón posterior de los asientos los espaldares tenemos aquí los elásticos para poder colocar libros o revistas ya los plásticos posteriormente ya los estarán retirando los maleteros también que son completamente grandes amplio sistema de audio equipado toda la comunidad que nos ofrece esta nueva unidad cooperativa transportes Riobamba unidad número 36 aquí en la parte superior también tenemos la ventolera también las cámaras de seguridad internas y del EQ911 también acá tenemos la pantalla donde nos indica también lo que es los datos de esta unidad de la cooperativa Riobamba los ventiladores también todos los detalles que podemos apreciar y vamos a darnos una vuelta por la parte externa de este bus también ya que a poder apreciar todo lo que son temas de iluminación en un video anterior se presentó desde la carrocería en horas del día pero en esta oportunidad hemos venido al terminal para poder apreciar todos los detalles que tiene este bonito bus en la parte superior los chupetes los retrovisores también decorados con sistema de luces decorativas la visera el rótulo también tenemos la fiera 36 aquí en la parte intermedia miren estas las luces decorativas que dispone esta unidad dando mayor elegancia y presencia cooperativa transportes Riobamba renovando su parque automotor en esta oportunidad con carrocerías megabus vemos aquí todo lo que es temas de adhesivos los cortes de pintura los relieves también de la carrocería luces como mencionamos en la parte de los retrovisores y en la visera las cucuyas también en todo el contorno de esta bonita unidad luces también lo que es la parte de los aros de los neumáticos duda que este es un hermoso y elegante bus que el día de hoy está inaugurando en su primer viaje a la ciudad de Macas y tenemos ya la parte del respaldo la parte posterior donde podemos apreciar todos los detalles las luces que tiene esta bonita unidad miren nada más esta belleza de carro la parte posterior luces la fiera 36 imponiendo elegancia y estilo en las carreteras miren que bonito carro 7 de la noche su salida desde el terminal terrestre de la ciudad de Riobamba los relieves también aquí en la parte posterior lo que es la parte de las bodegas compartimientos en un video anterior se presentó desde carrocerías Megabus y el día de hoy estamos aquí presentando ya en horas de la tarde y casi noche para poder apreciar las luces que tiene esta bonita unidad de la cooperativa Transportes Riobamba Riobamba 36 saliendo en su primer viaje a la ciudad de Macas desde el terminal terrestre de Riobamba carrocerías Megabus vean nada más la fiera 36 a devorar asfalto en su primer viaje desde el terminal terrestre de Riobamba que elegancia de bus imponiendo presencia en las carreteras el modelo crucero 650 ya nada más salió para Macas desearle éxitos el conductor en su primer viaje y se fue a la ciudad de Macas a la ciudad